Yo soy asociación civil de la casa de Miriam, o sea que la fiesta se organiza a partir de acá, de mi casa. Con la colaboración, viste, de gente que me va donando juguete, un poco de ayuda del municipio, un poco de ayuda de amigos. Viste que conocerá también qué hacemos las calmeses barriales. Bueno, ahí se fueron sumando artistas, así que, bueno, de cultura me van a conseguir el escenario. Y va a venir la cantante Silvia del Mar, que ellos van a traer sonido y también van a colaborar. Bueno, de a poquito se le va dando forma a esta fiesta que va a ser el día domingo. Claro, viste que, o sea, yo tengo, yo por eso quería agradecer, yo tengo mucha ayuda. Ayuda, ayuda te digo por parte de la gente solidaria que se me va sumando. Ya sea los chicos de Rotarral Norte, que hace como 6, 7 años que estamos haciendo la fiesta y siempre me colaboran juntándome juguetes. Sí, después hay una señora también que me consiguió jugo, viste, de deporte me consiguió fatura. Siempre tengo, siempre todo se logra gracias a la ayuda de la comunidad. ¿A partir de qué hora va a ser, Miriam, la fiesta? Ver si la puedo hacer a la tardecita, a la nochecita, viste, para que tenga más brillo. Tratar de que sea a partir de las 7 de la tarde. Para que se acerque toda la familia a ver la llegada de los reyes. Claro, la fiesta más que nada es para los chicos del barrio, porque yo anteriormente la estaba haciendo en el territorial. Pero, viste, es como que vienen chicos del Dorrego, de Isora, de varios barrios y no dan más bastos con los juguetes. Entonces lo que queremos es que les llegue a los chicos. ¿En esta ocasión dónde va a ser la fiesta? Va a ser acá en la calle, en mi casa Grimaldi, Bicito 82. Ya te digo, los chicos están entusiasmados porque no es la primera vez que hago reyes yo acá, viste. Acá también se hace el día del niño. Yo, viste, hace muchos años que trabajo con chicos y, o sea, empezamos con una festita chiquitita y se fueron, se fue así, se fue agregando, se fue sumando gente. Y bueno, por suerte, yo tengo un regalo como casi 200 chicos. ¿Qué piensa cuando ve las caras de los niños y niñas que se los ve tan felices en aquel momento? Eso es lo que te da gusto de decir, voy a seguir. Yo te digo, yo con el celular, muchos me dirán, ay, qué trabajo. Pero yo empiezo con el celular, llamo a un amigo, mirá, me conseguí esto, llamo a otro y así van llegando las cosas. Ayer te digo que estaba terminando de devolver los regalos y llegó una señora con un montón de juguetes, muñecas, así que seguimos empaquetando. Agradecer a la gente, porque gracias a la gente de la comunidad que esto se puede hacer, que es dar un poco de alegría, viste, a los chicos.